Pura bestia Buenas tardes Si se parecen Se parecen Así que era yo casi Pero la niña esta bonita Si la niña es bonita Pero si se parece a la mona Bueno a la mona se parece Pero tambien Ajá Esta blanquita Si se parece Ah ustedes son primitas Ah primitas Que bonito Si se parece Si esta algo Retirando Si bastante Nosotros veniamos analizando las calles Para que unas son así Y las ratitas son para abajo Y las ratitas son rectas Y luego para arriba y luego así En invierno se hace feo Bien lisa Es bonito tambien Pura vuelta Pura vuelta Y va a salir hasta la hoja de sal No se si esta va a salir a la hoja de sal Todavia sigue Pura vuelta Llega un engancha allá Allí agarra para allá uno para la hoja de sal Y aquí el soto en la calle No se si esta Ahí donde vive la colina Ah A donde vive la colina Vamolo aquí Aquí te vas a salir el capujino Ah puede salir hasta la carretera Ah que chido, hasta la carretera se puede salir ¿Será que el chile va a andar enamorando de la carienda aquí? Por detrás le llegaba. Solo el monstruo de ella que entraba ahí. ¿Cuál es su nombre? Vaya, vamos. Vamos, vamos. A la casa, nos va a invitar, dicen. ¿A la casa de pedir vos? Tal vez un fresquito. O un café con pan. O un café con pan, caball. Porque está todo gordo, no se tiene lástima pidiendo, anda ya. Caball, es cierto. Cambia, está ahora café con pan. Es un cafecito con una semita, cama, de las que tú se traes, Salvador. La semita la traí, don't you? Ahorita está en un café de semita. ¿Tiene semita, pues, don Johnny? ¿Por qué no la trajo? Si no haces café. No, si hacemos la reunión que tenemos pendiente. Ah, para la semita. Si hacemos la reunión, la semita. ¿Qué bonitos? No sé qué tan cierto es, pero dicen que no los pueden señalar. Es quebrada en el río, ¿verdad? Ah, es quebrada en el río. Es quebrada en el río. Es quebrada en el río. Es quebrada. Pero sí, crece bonito. Es quebrada. Es como la presa, entonces. Dios guarde. Es como la casa de la Jenny, más o menos. ¿Cómo la casa de la Jenny así era? Proyecto más que le he hecho en el corredor, creo yo. ¿Así era tu casa, Nayeli? Sí, mejor. Bueno, no, solo de dos cuartos. No, de uno era de nosotros. No, eran dos cuartos y demás. Ah, sí. ¿Y qué ven ahorita? Pero es que el diablo viene ahorita. Ahí viene el diablo. Bueno, como se... Esa cuadrimotos se hablaran. ¡Ah, llegué! ¡Mire, mire, mire! ¡Mírame! ¡Tan malo! ¡Ese es bruto! ¡Ese sí le va a salir caros a cuál, mi cama! ¡Ese es mi sobrino de las tías! ¡Sí! ¡Cama, estamos de la tía! ¡Hola, tía! ¡No nos paga café, cama! ¡No nos paga café, cama! ¡No nos paga café, cama! ¡Mire, mire! ¡No nos paga lo posible para venir aquí! ¡No nos paga lo posible para venir aquí! ¡Qué raro, va! ¿Cómo es que vos conocías aquí, diablo? ¿Cómo es que vos conocías? Eso digo yo. Nosotros de casa, ¿y? ¡Ajá! ¿Y vos, Dios? Ella no es tía de la mona. Es cierto, es que el último se quedó, va. ¿Cómo íbamos a acá con la pregunta? ¡Ajá! ¡Dos opciones, dos opciones! ¿Cuál? O ya conocías o le andas joliendo los pedos a la mona. Yo creo que es la segunda. ¡Jajá! ¡No! ¡Eres le ven los señores! Cada ratito uno estaba piochando ahí, y le digo, me vienen a pasar unos locos aquí. ¡Sí! Aquí vamos a pasar unos locos, men. ¿Y la entrada, cómo le van a saber dónde era? ¡Ajá! Estaban unos señores, fíjese. Yo iba pelado, digo, maná. ¡Recto iba! Recto iba, porque lo que había alcanzado, que yo... Pero lo que le pasó, yo creo que nadie lo va a superar. ¿Qué le pasó? Cuéntelo. Está la subida después del naranjo, va. Una subidota así, ve. Y venía yo, va. Dije yo, tengo que subir esta subidona. Con impulso, porque si no me voy a quedar a media. Dije yo, porque la moto que esa no cae, no tiene fuerza. Entonces vengo yo, le meto todo el dedo. Y venía pelado así, como maneras al julio, va. Ajá. Venía con todo y de repente veo una mancha blanca ahí. ¿Este era como trapos ahí? Es que viera. Era, estaba así una mancha blanca. ¿Ahí era chiquitudo a la mancha? Sí, estaba la mancha blanca adelante. Y de repente veo que mueve la cabecita así. ¡Un perrito, digo yo! Y como esa moto no tiene así un freno que estaba diciendo solo, va. Ajá, sino que se barbe. Sí, no es violento. Entonces, si se hacía algo brusco, íbamos a dar vueltas, va. Entonces, medio, más que pintura el timón, medio lo hizo así de ladito, de ladito. Y la moto se hizo así y casi no daba. ¡Ay no! ¡Ey se levantó la llanta! Y yo vi que ella venía con impulso. Y de la nada le hace diosol así. Y Nalo y la Norma solo así lo hicieron. ¡Ah! ¡El galán! ¡Esperito a la le cabrón! ¡Sí, pobrecita! ¡Ah! Igual que la Alejandra, nosotros veníamos por la gallina, venía allá con... ¡Mmmmm! Por el caserío y de repente se le pasa una gruta. Se le pasa una gruta y se le pasa una gruta. Y se le pasa una gruta y se le pasa una gruta. Alejandro, no, cuando veníamos en la bajada, se salió de la calle, venía en la orillita. Y de repente cuando lo aceleró y como era una vuelta aquí, se le barrió. Comenzó la Alejandra con todo y venía un carro de allá por acá. ¡Ah! ¡Ah! El rojito que iba aquí todo abajo. Sí, hay que cuidarme. Sí, hay que cuidarme. Sí, me da la risa. A mí me da risa que venía a mi a la garina y de la nada. O sea, la así linda. Ajá, y se... Ajá. El rojito ahí como si nada. Le levantaron la llanta. ¡Hue la cama! Y más que esta calle tenga angostita, el barranco por este lado. Y peligroso. Y peligroso. Y esto que... Se viene en épico. Y esto que no dice tan brusca, porque no lo puedes controlar, porque deja cuadri bien duro. Es dura el timón. El problema es que tiene mucho pesor. Tiene que hacer el movimiento de la moto para que sea así. En cambio, la otra no es bien bofita. Todo sí. Ajá. A mí me gustó como se vio. Y el chuchito también iba a ver bofita. No, ¿qué por qué esa cuadra, esa de soldado no me domina y la ronita así cuando voy manejando? ¿Por qué o no? No, todos te dominan. No, a mí nada. Yo no domino a ellos, tal vez. ¡No, a mí las motos! ¡Ah! 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 No, la de Franklin. Es la de Franklin para los patos. ¡Ah! Yo no estoy hablando de cosas materiales. O sea... ¿De qué cosas hay que dominar, pues? ¡Ah! 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 ¿Usted lo puede dominar? ¡Claro! La Jenny tiene el don, dice, de dominar las serpientes. ¡Ah! ¡Ah! ¡La Alejandra, eh! ¡No, la Jenny! ¡La Jenny! ¡Ah! ¡Pues la Jenny dice otra cosa! ¡Ah! ¡Mari nos demostró! ¡Ah! ¡Con chugar! ¡Ah, sí, con chugar! ¡Con chugar! ¡Se la dio para siempre! ¡Ah! ¡También tiene un beso! ¡No! ¡Pues ella dice que... ¡Yo no he dicho que de eso! ¡Pues la gente! ¡Pues la gente! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ni me si cuesta que bailaba vos! ¡Le creaba bien! ¡Sí! ¡Le dijo que el beso era para él! ¡Vaya, niña Maribel! ¡Ajá! Este... ¿Usted tiene una lista ya, verdad? ¡Sí! ¿Cuántas familias? ¡Veintidós! 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 ¡Vaya! Entonces... No sé si ya le explicaron más o menos cómo... Porque para eso venimos, para que usted tal vez nos hace el favor de ir de casa en casa a explicarle a las personas cómo hacer la dinámica. ¡Vaya! Número uno... Tienen que ser de aquí, de la comunidad. Porque están seleccionados. ¡Exacto! Tienen que ser de aquí. Número dos, tienen que ser personas que necesiten, ¿verdad? Caso de recursos. ¡Exacto! Y número tres, que la persona que esté anotada tiene que hacerse presente ese día. Y si es posible, con la lista que tiene, tal vez le agrega nomás el número de DUI para pedir al DUI también allá y así como para comprobarle que la persona que está anotada también es la que está presente ahí. Porque se anotó, digamos, en una familia al padre, que está la padre, está la papá y la mamá y está anotado el papá, pero llega la mamá, no se le entregaría porque tiene que coincidir con el nombre de la persona que sí va a ir. O sea, usted va de la familia y le dice, ¿está segura que va a ir usted? Entonces, si le dice sí, entonces la anota a él. Y le explica que si manda a un representante, no se le entregaría la ayuda. Sí, es que no habíamos escuchado, hasta hoy apenas vimos los temas. Entonces, con respecto a los niños que llegan o que asistan, los niños que estén presentes, también se les va a dar un regalo, un juguetito. Pero va a ser únicamente a los niños que asistan. O sea, las mamás que dejan un niño, dos niños en la casa y digan, ah, que para mi hijo, para mi hija, para mi sobrino, que los lleven. Que los lleven todos. Si quieren darse la caminada, pues que si se animan, que vayan. Las condiciones son esas, que estén presentes. Si no se hace presente a la persona que está anotada y llega otra familia por ahí que sí necesita, entonces se le va a dar a la persona que esté ahí. No a la que mande, sino a la que está anotada, nada más. Tiene que hacerse presente. La hora también ya la tenemos establecida, sería de las 10 de la mañana en adelante. Exacto. Entonces sería este, no este miércoles, sino que el próximo miércoles 14 de las 10 en adelante. Ella va a tomar la punta ahí de su nombre, su número, por cualquier cosa. Si no, con la mano le vamos a dejar saber. Y nos decían que eran 22. Exacto. Bueno, entonces ahí creo que estamos llegando a los 200. Porque veníamos haciendo la cuenta con la norma en el camino, que allá en las flores nos dijeron 30, en las mesas nos dijeron 40, y aquí en el indio 30. Ahí son 100. Y allá en la lista de los laureles tenemos 64, más 22 de acá, estamos hablando de 86 más o menos. 186. 186 personas, en las familias. ¿Solo donde hemos andado? Ajá. Sin contar lo de allá. No, 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 no. ¿Solo que tiene Trini? Sí. Ahora, ahora a la bachillera que la va a decir. No, bachillera. Ay. 186 por 50. Mucho. Ni vos te la podés. ¡Ja, ja! Ni vos te la podés. Pero mi cabeza, ¿qué es? Ah, bachillera haciéndola. En el cama, mira, mira Risa que dice, nos pregunta Trini, nos pregunta. Y el maestro de usted, dice, o sea, por el jefe va. Y no él es el que va adelante después, porque no lo voy a mostrar. Ajá. Ah, es que así no se conocen. Pero lo visitante es que le dijo maestro. Maestro. ¿Sabes qué significa maestro? Señor. Señor. No, es que aquí, si no es por chero, es por maestro. ¿Qué onda chero? Si no es maestro. Ajá. Es maestro. ¿En qué diccionario está el? Es que no es diccionario, sino que es caliche, maestro. Ajá. Es que la cosa es, por ejemplo, la palabra de los albañiles es maestro de obra. Ajá. Pero aquí le dicen maestro de obra. Maestro. O maestro. Hasta el chavo del ocho le decía maestro, maestro longanismo. Maestro longanismo. Maestro longanismo. Camarón viene.